Bueno amigos ya volvimos. Venimos a comprar aquí a la... ¿Cómo se llama Jenny? A la Perla. A la Perla. Unas carnitas y yo me compré dos de tripitas. Dos tacos de tripitas. Están más o menos. Y yo me compré una de barbacoa. ¿Qué es la Jenny? ¿Te compras una barbacoa, mija? Me compré un taco de barbacoa de cachete. ¿De cachete o de cabeza? No, de cachete. ¡Órale! Me has comprado uno de cabeza y uno de cachete. ¿Cuál te gustaba más, mija? Pues sí, pero... Es que tú dijiste que de cabeza traía los... Los sesos. Y a mí me da asco ver esas cosas blancas. Están sabrosos. Están bien ricos los sesos. Pero yo siento que es otra cosa la que hay allí. Por eso no me gusta. Los de tripitas están más o menos. Ya van a las 9 de la mañana. Hoy, sábado, 3 de octubre. Ahí viene la ambulancia, ¿no? Ahí viene la ambulancia. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿Te vas a ir por aquí o por la Texas? No, me voy a ir por el 6, mija. Para cuando me sale uno de aquí. ¿Y ustedes qué van a almorzar, amigos y amigas? ¿Qué van a desayunar ahora, sabadito? Hoy es el día de que mucha gente come menudo. Y va y compra barbacoa. Bueno, en México así se hace. En México la gente le compra su menudo o su barbacoa bien temprano. La de Borrego dice que está buena. Con tortillas recién calientitas. Aquí no hay de eso, pero allá sí. ¿Aquí no hay tortillería? No, aquí no hay tortillería. Si en México vas que diga, ay, quiero un kilo de tortillas. Ahí va uno a la tienda a comprar tortillas con barbacoa calientita y las tortillas calientitas. Y sal, vámonos. Aquí no, aquí tienes que comprar tortillas frías y te voy a llegar a calentarlas para hacerte un taco. No, está muy feo. Bueno, ¿y la de Borrego está buena? ¿La de Borrego? Muy feo eso, que no haya tortillas calientitas aquí. Ay, allá en Reynosa me acuerdo que vendía unos tacos de Borrego. Pero fíjense que he comprado tacos aquí que dicen que son de Borrego, pero no son igual. No son igual porque yo me acuerdo que en Reynosa, hace ya muchos años atrás, vendían tacos de barbacoa de Borrego, pero la barbacoa era blanca. Y aquí no, aquí es como café. Entonces le digo a mi esposo, esta no es la barbacoa de Borrego. A lo mejor la barbacoa de Borrego que tú comías, tenías esos, y por eso se mira blanca. No, no, era toda la carne blanca. Pues yo nunca miraba una carne blanca de Borrego. Sí, era toda la carne blanca. A lo mejor le echaban la lana del Borrego. Miren la ardilla, miren la ardillita, y anda, corre, corre. ¿Le echaban la lana del Borrego? No, no, yo me acuerdo que era, era, era barbacoa de Borrego, pero era blanca. Pues no, yo nunca miraba una barbacoa blanca. Y yo sé, yo sí, me acuerdo que me, ay, me encantaban a mí los tacos ahí. Que me comía hasta cuatro tacos yo, pero como antes estaba muy flaquilla, pues ay, ya ven que uno de joven, uno come lo que sea y uno no engorda. Pero ahorita uno come un pan y ya para el otro día ya pesa uno 10 kilos. Más. Arriba del peso de uno, no, no, no. Pero si antes allá vendían una barbacoa tan rica. Quién sabe si todavía la venderán, pero aquí no hay, no hay barbacoa así. Sí, en Río Bravo también hay la tortillería. Bueno, ahí la tortillería también vendía barbacoa. En Río Bravo. Ahí vas a comprar tortillas, un pie de tortillas y ahí estaba la barbacoa también. Sí. No, y aquí no. Bueno, allá no, allá donde yo estaba en Reynosa no. Estaba la tortillería y la barbacoa aparte. No le echabas ni cilantro, ni cebolla y nada, y estaba bien sabrosa. Sí. Porque la hacen diferente, la hacen diferente allá. Pero, ay no. Pero no, aquí tiene que comprar tortillas y calentarlas aparte. Miren, yo compré unas horitas que estas, a mí me encantan estas tortillas. Que les digo a mi esposo que antes las vendían allá en, ay, qué es esto, en México. Miren. Miren, son estas, tortillas de maíz. Pero son de maíz amarillo. Y aquí el maíz, les dicen ellos al maíz que es blanco. Como tortilla regular. Y allá no, le digo a mi esposo que allá antes vendían las tortillas, pero de maíz, así. De maíz amarillo. Pero estaban bien sabrosas recién salidas de la tortillera. Bien ricas. Pero aquí no, aquí es diferente todo. Ya ven aquí, uno come hamburguesas. Ay, van a decir, esa señora vive bostezando. Es que traiga sueño, traigo sueño todavía. Porque me levanté a las 6 de la mañana. Y nos dormimos, ¿a qué horas? Como a las 10, ¿verdad? A las 10 de la noche. Era como a las 11 ya. ¿Las 11? Sí, ¿no? No, yo me dormí como a las 10, 10 y media más o menos. ¿Quién te recuerda que ya se dormía en los puercos? Se duermen tarde, seguro. Y mis niños duermen como a las 11, 11 y media. Pero como ahora no hay escuela, ahora es sábado. Ellos duermen tarde. Pues es sabadito de estar descansando de escuela y todo. Ellos se duermen tarde y se levantan ahora tardecita. Bueno, el niño, mi niño ya está levantado. Él desde las 6 y media se levanta. Si en Milano no ha hablado, cariño. En Milano no ha hablado porque todo el tiempo él tiene hambre. Nada más amanece y ya tiene hambre. Pero ahora no, ahora no, no me ha hablado ahorita. Me habló muy temprano, pero le dije que él iba a llevar de comer. Y ya con eso él se quedó contento, que él iba a llevar de comer. Y las niñas no, las niñas sí se levantan más tarde. Ahorita le voy a hablar a Julián, que levante cariño. Las niñas se levantan más tarde. A ver si le gustan las carnitas, amor. ¿A cariño? Sí, a ella no le gustan. Ay, qué... No, ella cuando le llevo, le llevo tamales. ¿Por qué no me dijiste? No me acordé, no me acordé. Fíjense, ahorita que estamos aquí platicando, no me acordé que a mi niña no le gustan las carnitas. Y es lo que llevo yo para que almuerce. Pues necesitamos parar en otra parte, agarrar nuestra cosa. Y nada más al niño le gustan. A ella no le gustan para nada las carnitas. Pues me paro en nuestra parte que niña. Pues sí, nada más que el niño también va a querer de ahí. Pues ni modo, pues de qué la va a tener que comer. Esas carnitas las hacen en la tarde con chabuey picado. Pues sí, no me traje salsita. Es que venden una salsa también bien sabrosa y ahora no me traje. Y nada más la mesa la di a él y la tarra la haces con... 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 ¿Te acuerdas que Devin me decía que me gustaba la carne que decía Janey? Ajá. Era esa. ¿Te acuerdas que tú la dejabas y la picabas con cebolla, la gente con cilantro? Sí, Chile. Bueno, esa es la que le gustaba a él. Oh... Miren, allá está la mueblería. Que dice que tú la hacías a los dispuegras de las tías. Sí. Es decir, que le gusta a él. Es que le paran el Sonic. Que les compro ahí. Pues sí, va a ser la única. En cambio, él le puede comer carnitas. Sí, él come carnitas. Pero ya sabes que si no le llevas a él también. No me traje mi soda mexicana. Ah, ya, ya. Todo se nos olvidó. Entonces ahí le agarramos ahí un sodazo. ¿Qué es el Sonic? Se nos olvidó todo, amigas y amigos. ¿Cómo ven? Por andar a la carrera, amiga. Por andar a la carrera. Porque ahí en la tiendita está chiquita y hay mucha gente. Te pisas por todo. Pisas a la gente andando caminando porque está muy chiquita. Hay mucha gente y nosotros nos estamos cuidando mucho de eso del coronavirus. No. No queremos que nos lo vayan a pegar. Les digo que hace día llevé yo un susto de que andaba yo bien mala. Y sentía como que tenía mucha temperatura. Y me sentía con muchas náuseas y traía vómito. Pero no, gracias a Dios no fue nada. Nada malo. Nada más el susto. Nada más fue la peste de Toby. Ya no huele. Eso fue lo que me dieron las náuseas. Ya no huele. Fue lo que me provocó las náuseas. Pero no, ya no huele. Ya se bañó él. Ya huele bonito. Qué bien morroso es el Toby. Pero sí. Ahorita vamos a comprarle algo aparte a mi niña también para que coma. Y a la tarde vamos al pichón. Y a la tarde quieren ir al pichón. Una taquería donde venden tacos de suadero. Pero ese no otro pueblo. Si quieren ir para allá. Está como unas 40 milas de aquí yo creo. Sí. Está como una media hora, ¿no? Está como unos 40, 45 minutos de aquí de donde vivimos nosotros. Además, ya la señora no le gusta el pichón. Pero a mí no me gusta. No me gusta. Mira un yourself a camera. Sí. No le gusta el pichón. No me gusta de ahí del pichón. Entonces yo por eso de ahí no como. No como. Van a decir, ay, es sangrona. No, pero no me gustan de ahí porque siento que no se lavan las manos o no sé. No sé, no. O si están más ricos los tacos. Como les digo, ya me han pasado muchas cosas de que me salen mugrero en la comida y no, ya no tengo confianza yo. Mira, está el garaje, amor. ¿Dónde? Está para acá. A ver. Es que acá está un garaje, miren, mi esposo. Llévame a ese último y ya. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Vamos a ver la comida toda fría. ¿Qué han de decir ustedes? En todos los restaurantes uno no mira como se lavan las manos o no, pero. Ah, yo soy así porque ya me pegaron una infección en el estómago. ¿Cómo se llama la infección? No sé. No sé cómo se llama, tiene un nombre curioso. Pero dicen que esa infección te pega cuando no se lavan las manos. Sí, para allá está. Dicen que cuando no se lavan las manos la gente es cuando esa infección la traen ellos y se la pueden pegar a uno y a mí ya me tocó que me pegaron esa infección. Está para acá, amor. Y por eso es que yo no tengo ya confianza en comer cosas de la calle. Ya no tengo confianza. Y ahorita fuimos a agarrar, les digo, los tacos de barbacoa y de tripitas que agarró mi esposo. Pero nosotros sabemos que ahí sí comemos y nunca nos ha pasado nada ahí de que nos enfermemos o algo. A la garganta y un pollo marinado bien sabroso. Sí, míralo, ahí está, amor. Ahí está el otro garaje, miren, está grande, chicos y chicas. Ahorita vamos a llegar allí rapidito. Mira la gente cómo está. El monitor que está ahí está bueno, vamos a verlo. Bueno, gente, vamos a ir a ver el garaje. Vamos, llévatelos. No, menos. Llevatelos. No, yo no. Bueno, entonces después nos vemos porque no me gusta estar grabando delante de la gente. Porque se queda viendo como a mí para qué me grabas. So, al rato nos entramos otro rato. Chao.